¡Hola, Arnold! ¿Estás espiando a la gente? Ya sabes, no es tan agradable ser un mirón. Sobre todo de manera tan descarada. ¡Te lo advertí, Arnold! Si miras fijamente al sol, prepárate para quemarte los ojos, idiota. Nuestros ojos son el camino por el que viajan las células sensibles a la luz. Les encanta el sol, pero de lejos. Cuando miras al sol, los envías directamente al fuego. Además, los rayos ultravioleta dañan las proteínas del cristalino del ojo, perjudicando gradualmente la visibilidad. ¡Cuidado, Arnie! ¡Oh, no! ¡Te has caído al cemento mojado! ¡Y no puedes salir de ahí! Así tendrás que mirar directamente al sol. Cuanto más miras al sol, más profundamente penetran los rayos ultravioleta en tus ojos. Primero queman la capa exterior, la córnea. Luego dañan las proteínas del cristalino del ojo. Y luego llegan a las células de la retina sensibles a la luz. Entonces, no estás llorando, ¿verdad, Arnie? Eso es porque ya no te quedan lágrimas en tus ojos. ¿Qué es eso? ¿Podría ser una nube? Pero hoy es el día del fútbol y las autoridades están dispersando artificialmente todas las nubes. Y esto no es lo peor. Ah, realmente no deberías haberte puesto esas heridas en los ojos, amigo. ¿Qué? ¿No pensaste que volverías a soñar con el sol? ¡Arnold, te has quedado ciego! La ceguera inducida por el sol puede ser fundamental. O periférica. En casos especiales puede producirse ceguera nocturna. Eso es cuando una persona no puede ver nada con poca iluminación. Revisemos tu visión. Encuentra el botón me gusta y presiónalo. De esta manera sabremos que tus ojos están bien. ¡Despierta, Arnie! Te dije que espiar a Berta era una mala idea. Y estas son las consecuencias. Bueno, podrías dedicarte a observar aves. Creo que estaría bien. Y probablemente deberías pedir cita con un oftalmólogo por si acaso. De lo contrario, ¿quién sabe qué tipo de problema podrías...? Bueno, de alguna manera supuse que esto sucedería.